hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal estamos asistiendo ahora mismo a un despertar de la movilidad eléctrica vemos como día tras día van saliendo modelos nuevos casi todas las marcas están presentando sus propuestas eléctricas bien modelos en exclusiva como eléctricos o sacando variantes de modelos ya existentes térmicos a modelos eléctricos como veis el catálogo ahora mismo donde podemos elegir vehículo eléctrico es cada vez más amplio más grande hace pues poco tiempo pues casi cinco años o bueno cinco o seis años el catálogo de vehículos eléctricos era muy reducido a decir eran pocos una autonomía bastante más pequeña y bueno pues era al despertar pero actualmente yo os digo estamos ahora mismo en una situación de que tenemos ya bastante variedad de vehículos eléctricos más de los que van a llegar y esto lógicamente ha generado un nuevo mercado que nuevo mercado me estoy refiriendo bueno pues a de vehículos de vehículos eléctricos de segunda mano vale vehículos eléctricos de segunda mano cada vez se amplía más cada vez hay más modelos y sobre todo hay una cosa bastante importante vale y son esos vehículos seminuevos de kilómetro cero ya sabéis todos que los vehículos de kilómetro cero son vehículos que han matriculado los concesionarios pues bien para llegar a las cuotas que tienen marcadas por lo que sea vale decir el kilómetro cero ha existido siempre y ahora también existe para el vehículo eléctrico podemos observar cómo podemos encontrar a través de páginas web de concesionarios y demás vehículos eléctricos yo os digo nuevos porque solamente lo que las han hecho es ponerles la matriculambre del concesionario y que tienen un descuento es decir podemos encontrarlos o conseguirlos a un precio algo más rebajado también tenemos la opción de que entran esos vehículos en las ayudas es decir dentro de las ayudas que ahora mismo da el estado lo podríamos meter sin problema es un mercado lógicamente que tiene que crecer aún más pero irlo mirando os aconsejo que vayáis metiendo a través de páginas especializadas de buscas de vehículos de segunda mano eléctrico de ver esas páginas de concesionarios donde bueno también exponen esos vehículos de kilómetro cero y también bueno pues otros vehículos eléctricos que bueno gente que ha cambiado ya su vehículo eléctrico ya dejado allí en ese concesionario el antiguo vale si vais a ver cómo esto se incrementa una barra ya como hay bastantes modelos dentro ya de esas páginas lógicamente cuando nos compramos un vehículo de segunda mano tenemos que tener el pendiente ciertas cosas cuando nos comprábamos un vehículo térmico siempre nos gustaba si teníamos a un amigo mecánico que fuera vale para que le echara un vistazo a ver cómo podía estar aquello porque veíamos el motor aquellos que no somos entendidos cuando levantamos aquí la el capo decimos dios mío que de cosas hay metidas ahí adentro de cómo han entrado todas vale pues siempre buscábamos a una persona que mirara y viera a ver si eso estaba en condiciones y bueno siempre la cosa es decir parece que está bien vale para adelante vale ahora los vehículos eléctricos lógicamente si levantamos ahí pues vamos a ver menos cosas y lo que vamos a ver bueno pues son las cosas o las partes eléctricas pero la parte más fundamental que tenemos que tener presente siempre cuando nos vamos a comprar un vehículo de segunda mano eléctrico es el estado de la batería que como cómo está esa batería que degradación tiene ha sufrido no ha sufrido etcétera etcétera es decir necesitamos ver y que nos muestren que esa batería está en condiciones aunque estado está ahí es donde nos tenemos que fijar lógicamente también pues lo que fijamos siempre ha tenido algún accidente no ha tenido algún accidente es decir un poco la historia del vehículo como ha sido todo lo máximo que se conozca pues siempre nos va a aportar esa información extra para decidirnos a la adquisición de ese vehículo bueno mundo el mercado de segunda mano también en el eléctrico vemos que empieza a florecer de unas maneras increíbles así que desde aquí os aconsejo que echéis un vistazo yo digo páginas web ahora internet lo tenemos todos a casi todos y es más sencillo bueno mundo pues vosotros decís aquí abajo en caja de comentarios qué opináis y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos ad buenos hasta luego no